¡Wow! Hubo un horrible accidente de coche. Perdió la memoria a corto plazo. ¿No me recuerdas ni un poquito? Todos los días la ayudas a que vea lo que ocurrió. Esperas pacientemente que lo acepte. Y vuelves a intentar que se enamore de mí. Sí, así es. Adam Sandler, Drew Barrymore. ¡Ah! ¡Toma! 50 primeras citas. Este sábado por la tarde en Televisión Canaria. ¡Sí, choca esos cinco colegas!